Lamentablemente nos vemos en una asamblea informativa de los compañeros por el tema de que nos faltan los insumos para trabajo, el tema de los gelos, los barbijos, todos estos barbijos los conseguimos nosotros. Un mal desempeño de las autoridades que están a cargo de la subsecretaría, no dieron ninguna solución a todos estos problemas. ¿Terminó a nadie hasta el momento? Estas dos personas que están a cargo de la subsecretaría no tienen la mínima intención de solucionar estos inconvenientes. Ellos aducen que a ellos les dijeron, creo que es una falta de respeto hacia la inteligencia de una persona, es decir, que a ellos les dijeron. ¿Es verdad que quieren sacar el tema de licencias de esta dependencia? Quieren sacar el tema de licencias, lo ideal sería como ahora estamos con el tema del coronavirus, sacar el personal de licencias, no está viniendo a trabajar, poner en condición y seguir trabajando. Nosotros no queremos que empiecen a desmembrar la dirección, licencia por un lado, denuncia por otro, y empezar a desmembrar, porque ya que es una subsecretaria chica, no la terminemos de desarmar. ¿Le están quitando espacio al trabajador de tránsito hoy? Sí, el director que asumió, bueno, en su oportunidad nos dijo que a él le han dicho, es medio cómico lo que te estoy diciendo, porque son palabras textuales, a él le han dicho que nosotros ya no tenemos que sancionar en cuadra prohibida. ¿Por qué, Matías? Porque a él le han dicho, no estoy inventando nada, a él le han dicho de arriba que nosotros no podemos hacer cuadra prohibida, pero la vial está haciendo boleta en cuadra prohibida, está secuestrando vehículos, quiero creer que este caballero no quiere pasar plumero, como se dice, ¿no? Tu barbijo dice policía municipal de tránsito, hoy la han denominado movilidad ciudadana, tanta dicotomía entre esto del trabajador de tránsito es tránsito. Ahora, no cuentan con elementos, las grúas no están en condiciones, las motos se están rompiendo, ¿cómo vienen todo esto que ya anterior mencionaban? Sí, es una vergüenza que tengamos cuatro berlingos, ninguna tenga batería. No es que hay que hacerle el motor, son cuatro baterías. Yo calculo que tiene que haber intención, pero el fusible acá son estos caballeros. Nunca, nunca iniciaron algo para sumar a la dirección, quitando, quitando, y recalcar los malos tratos, nosotros tenemos una nota de personas no gratas del señor Alvarado, nos amenaza con la policía, nos persigue, nos falta el respeto. ¿Cuánto personal hay acá que está en contra del señor Alvarado? En el edificio tenemos 210 empleados, firmaron la nota 197. ¿Dónde está un mensaje? Yo creo que cualquier persona de bien ve eso y da un paso al costado solo. Yo creo que no me voy a... quería meter en un lugar donde no me quieren. Oficial, ¿cómo se subsana todo esto? ¿Cuál es la solución? Nosotros tenemos una reunión con Racedo Aragón. Tenemos unos puntos, esto es una asamblea, se decide entre todos los compañeros. Nosotros tenemos 10 puntos que le vamos a plantear al señor Racedo Aragón, que él vea, descomprima, y nosotros queremos salir a trabajar y cumplir nuestras funciones. Nosotros no estamos pidiendo aumento de sueldo, ni bono, ni nada de eso. Nosotros queremos los elementos mínimos de trabajo y que se descomprima la presión laboral que hay de los jefes hacia el personal. Simplemente eso no queremos el bono, el aumento que nos paguen. No, 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 no. Queremos los medios para trabajar y que se descomprima la presión laboral que hay de los jefes hacia el personal.